El regreso a clases en Europa ha sido atropellado y algunos especialistas han advertido que esto y la apertura de bares y centros nocturnos han provocado lo que parece ser la segunda ola en el viejo continente. Autoridades regionales en España, por ejemplo, dispusieron medidas preventivas en los centros educativos como desinfección y ventilación frecuente, uso obligatorio de mascarilla desde los seis años, toma previa de temperatura, más maestros para atender grupos de menos alumnos y separación interpersonal de un metro y medio. En Francia tuvieron que cerrar 22 escuelas por rebrotes de coronavirus. En Croacia ensayan tres modalidades, 100% presencial, mixta y 100% a distancia. Mientras que en México, la Secretaría de Salud Federal indicó que el regreso a clases presencial será solo cuando el semáforo de coronavirus esté en verde. Actualmente en el país se ha mantenido en rojo y naranja. Por su parte, el gobierno de Jalisco lanzó una encuesta para preguntar a los padres de familia si están de acuerdo o no con el regreso a clases. Algunos temen que se contagien y se enferme toda la familia. Otros temen no tener oportunidad de llevarlos unas cuantas horas al plantel, ya que son mamás y papás que trabajan y no cuentan con el apoyo de sus empleadores. No, pues yo no estoy de acuerdo porque a mí se me va a complicar en mi trabajo estar pidiendo permiso para ir a recoger a mi hija a las tres horas de que la fui a dejar, entonces es muy complicado. Y en mi caso, mi mamá no podría ir estar yendo por ella cada rato tampoco, entonces sí es muy complicado, además de que de mi trabajo a la escuela donde está, pues hay que trasladarse en camión, entonces también eso va a ser más dinero de pasajes. Y luego pues no dicen que subiéndonos a los camiones también hay más riesgo de contagio, entonces yo creo que no es una medida adecuada todavía. En el grupo de niñas, niños y adolescentes se tienen registrados mil casos confirmados de coronavirus en menores de 0 a 15 años, que representa el 1.5 por ciento del total de casos positivos acumulados en el estado. La Secretaría de Salud recuerda que para evitar contagios o reducir la posibilidad de contagios, se debe limitar las salidas al espacio público y procurar que éstas sean por corto tiempo. Usar adecuadamente el cubrebocas, lo que puede reducir hasta 90 por ciento los contagios. Evitar aglomeraciones, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. Para Señal Informativa, Rocio López Fonseca.